Buenas tardes, mi nombre es Eugenia Isassi y hoy vamos a hablar sobre el tema de útero y glándula mamaria, la parte histológica. La bibliografía, ustedes ya la conocen, el Ross, el Génesser, todos los libros de histología y el Bloom Fawcett. Pueden consultar imágenes histológicas en la página del Histology Guide y también pueden consultar en la página de biblotimbo.org.uy libros histológicos de histología gratuitos que pueden servir como bibliografía complementaria. Los objetivos de la clase de hoy van a ser conocer la estructura histológica del útero y de la glándula mamaria, por relacionar la estructura con la función, comprender la estructura y su importancia en el proceso de salud de enfermedad y vamos a ver algunos ejemplos. Para comenzar, vamos a hablar de que el útero es un órgano hueco con forma de pera invertida. En la mujer nulípara pesa entre 30 y 40 gramos y que tiene unas dimensiones aproximadas de 7,5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho en su parte superior y 2,5 de espesor. Su luz, que es una luz aplanada, está en continuidad con la luz de las trompas de falopio y también con la luz de la vagina. Es aplanado en su superficie anterior y convexo en su superficie posterior. Recibe la mórula, que proviene de la trompa uterina y en él ocurre todo el desarrollo embrionario y fetal posterior. Para eso, el útero tiene un gran incremento de su tamaño y desarrollo. Los sectores del órgano son el cuerpo y el cérvix o cuello uterino. Se describe también una región más estrecha que sería el ismo y en la parte superior una región cupuliforme que sería fondo del útero, por encima de los sitios de unión con las trompas uterinas. Bien, se describe también un orificio externo a nivel del cuello uterino que comunica la luz del cuello uterino o canal cervical con la luz de la vagina. También se describe un orificio interno que comunica la luz de ese canal cervical con la cavidad uterina. Como ven, es un órgano muscular, o sea, tiene unas gruesas capas de músculo liso en su pared y que está irrigado por las arterias uterinas derecha e izquierda. El útero sufre cambios en las distintas etapas de la vida. Fundamentalmente, bueno, en la etapa prepuberal, en la etapa reproductiva y por menopáusica, tiene diferentes características. A partir de la pubertad y hasta la menopausia, en la etapa reproductiva de la mujer, debido a los cambios cíclicos en los niveles hormonales que acompañan también a un ciclo ovárico, bueno, el útero sufre cambios cíclicos a lo que llamamos el ciclo endometrial o el ciclo menstrual, que dura, como ustedes saben, entre 28 a 32 días aproximadamente. Este ciclo endometrial tiene tres fases. La fase menstrual, que dura los primeros cinco días del ciclo, luego unos 10 días dura la fase proliferativa, y luego del evento que es la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, comienza la fase secretora. ¿Cuál es el objetivo de esos cambios que sufre fundamentalmente el endometrio? Bueno, es prepararse para albergar el blastocisto, a implantar ese embrión en desarrollo en el caso de que ocurra la fecundación. Si no ocurre la fecundación, hay una caída en los niveles de progesterona, porque degenera ese cuerpo lúteo y se desencadena la menstruación. Como vemos acá, el ciclo endometrial acompaña el ciclo ovárico. Entonces vamos a ver que durante la fase folicular del ciclo ovárico, donde van madurando los folículos, va aumentando el estradiol. Y ese aumento de los estrógenos va a hacer que las células epiteliales y estromales y también endoteliales del endometrio proliferen. Luego, en la ovulación que ocurre antes, que es antecedido por un pico de LH, de la luteotrofina, ¿se acuerdan que LH y FSH son producidas por las gonadotropas en la adenohipófisis? Bueno, la ovulación que ocurre, y luego de la ovulación se rompe el folículo, se forma el cuerpo lúteo, como ustedes ya vieron en la clase anterior, y ese cuerpo lúteo va a generar un aumento en los niveles de progesterona. Entonces va a ser la progesterona fundamentalmente la que va a actuar sobre la fase secretora, sobre las células epiteliales, generando un mayor desarrollo de las glándulas uterinas, como vamos a ver más adelante. El útero, si hacemos un corte transversal del órgano, vamos a ver las tres capas. El endometrio es la más interna, la capa media es el miometrio, y la más externa, que acá se ve poco en este preparado a bajo aumento, es el perimetrio. El perimetrio está formado por un tejido conjuntivo laxo y un mesotelio, un epitelio plano simple, el que recubre sobre todo la superficie posterior del órgano y alguna parte de la superficie anterior. Hay otras partes de la superficie anterior que únicamente tiene adventicia, es decir, tejido conjuntivo laxo. El miometrio, como ven, está muy desarrollado en el útero, y en esta imagen también se ve un gran desarrollo del endometrio. El miometrio está formado por células musculares lisas, que actúan como un sinsitio funcional. Es decir, que tienen conexiones entre sí, uniones GAP, que les permite actuar sincrónicamente en la contracción para expulsar el contenido de la luz del útero a través del orificio, de un orificio estrecho, o sea, a través del cuello del útero y la vagina. Esto es importante, bueno, durante la fase menstrual y ni qué hablar durante el parque. Bien, está formado entonces por células musculares lisas y se pueden describir tres capas, la más interna, una media y una externa. La capa interna está formada por fibras musculares lisas que se disponen de manera longitudinal, paralelas al eje mayor del órgano. La capa media se le llama estrato vascular porque está formado por plexos venosos y también tiene arterias arqueadas a este nivel. Tiene fibras musculares en disposición circular o en espiral. La masa externa tiene fibras musculares lisas en disposición longitudinal. Bien, el miometrio sufre cambios cíclicos durante la fase reproductiva, pero los mayores cambios que sufre el miometrio ocurren durante la gestación. Bien, durante la gestación el útero tiene un gran aumento de tamaño y esto se debe a dos cosas, a hiperplasia y hipertrofia. Es decir, aumento en el número de células musculares lisas y hipertrofia, aumento del tamaño de esas células. Pasan de tener 50 micras de diámetro a tener 500 micras de diámetro. Y además, bueno, pueden proliferar o diferenciarse a partir de células mesenquimales. Además de aumentar la cantidad de células musculares lisas, también aumenta la matriz de tejido conjuntivo. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el endometrio. El endometrio es la capa más interna que reviste la luz del órgano. Es la mucosa del útero. Está formado por un epitelio superficial, que es un epitelio cilíndrico simple, que tiene células ciliadas y células secretoras. El epitelio se invagina y, como vemos acá, forma glándulas tubulares simples, que a veces se ramifican en la superficie más interna, más cercana a la base del estroma. Y, además de las células epiteliales, tenemos un estroma formado por un tejido conjuntivo con abundantes células y muy vascularizado. Bien. Entonces, tenemos el epitelio superficial y todas estas luces que vemos acá, estas luces que son aproximadamente, vamos a decir, rectangulares y un poco tortuosas, son las glándulas endometriales. Acá es una imagen a mayor aumento para ver cómo se ve este epitelio cilíndrico simple, las cilias como especialización en la superficie apical de estas células y también a nivel de las glándulas. Y como ven acá, un estroma con mucha densidad de células y una recapilar importante. El útero se nutre a través de las arterias uterinas, que se transforman en arterias arqueadas o arcuatas a nivel del miometrio, del estrato vascular, se anastomosan, de ahí salen ramas, que se llaman la arteria radial, que ingresa hacia el endometrio y se ramifican arterias rectas, que van a nutrir el estrato basal del endometrio y luego van a seguir un poquito más hacia arriba y se van a transformar en arterias espiraladas. Las arterias espiraladas van a nutrir tanto el estrato basal como el estrato funcional. Esto es porque el endometrio tiene dos estratos. El estrato funcional, que es el que está más cercano a la luz, básicamente es el que se pierde o se desprende en cada ciclo menstrual. El estrato basal sería el tercio inferior, que ese no se pierde y contiene elementos de glándulas y arterias espiraladas y arterias rectas que nutren nuestra región. Las arterias espiraladas a nivel del estrato funcional van a dar origen a algunas arteriolas, arterias arteriolas, que van a dar origen a su vez a capilares sanguíneos y a lagunas, que son como espacios de luz más amplia y pared muy fina, que también van a cumplir la función de nutrición de esta región del estrato funcional. ¿Bien? Muy bien. Como esto dijimos, los cambios, la etapa menstrual proliferativa y secretora acompañan a los cambios a nivel de los folículos ováricos, la maduración del folículo, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y la degeneración del cuerpo lúteo. Todos estos procesos están regulados a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. En la hipófisis a través de la liberación de la FSH y de la LH y a nivel del hipotálamo por los factores liberadoras de estas hormonas. Bien. Acá tenemos una imagen histológica para ver las distintas fases del endometrio. La fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Como ven acá, esta línea punteada mostraría la separación entre el estrato funcional y el estrato basal. ¿Bien? Entonces acá vemos miometrio con fibras musculares lisas y acá vemos abundante cantidad de vasos sanguíneos, o sea que acá sería el estrato vascular, acá estaría el estrato interno y más hacia acá el estrato externo. Bien. Entonces, como ustedes saben o han leído, el endometrio, y como hemos hablado, tiene distintos espesores. Puede pasar de 1 a 6 milímetros de espesor. Cuando termina la fase menstrual y comienza la fase proliferativa, tiene un espesor de 1 milímetro aproximadamente. Cuando culmina la fase proliferativa, llega a tener unos 3 milímetros aproximadamente. Y durante la fase secretora aumenta a su máximo de aproximadamente 6 milímetros. ¿Bien? Acá vemos en estos recuadros aumentados las características de ese estrato funcional en las distintas fases. Acá vemos en esta fase, vemos el epitelio, que es completo, el epitelio es superficial, cilíndrico ciliado, vemos las glándulas y vemos un estroma muy celular. En la fase secretora vemos que estas glándulas se hipertrofian, son más grandes, tienen una luz irregular y un aspecto, una morfología, morfología en saca corto. También se le puede ver un contenido dentro de esas glándulas, que va a ser una sustancia muscoide, rica en glucógeno, que va a ser importante para la nutrición en las primeras etapas de desarrollo embrionario, si ocurre la fecundación. Es importante aclarar también que la fase secretora, que depende de la progesterona secretada por el cuerpo lúteo, no solamente hay cambios a nivel del epitelio de estas glándulas, sino también a nivel de las células estromales, que sufren un proceso de predesidualización, que luego lo vamos a ver la desidualización en el tema de implantación. O sea, esas células estromales que están acá, que van a secretar distintos componentes de matriz, se vuelven más grandes, redondeadas, más pálidas, y almacenan glucógeno, y se preparan básicamente para el proceso de implantación, que va a ocurrir si el blastocisto luego llega al útero. Bien, en la fase menstrual, como vamos a ver, se desprende el estrato funcional, y vemos que hay muchos glóbulos rojos que se ven acá, se ve que ya está distorsionada, ya no vemos el epitelio cilíndrico simple de la superficie, sino que se fracturó, las células se descamaron, acá hubo rotura de vasos sanguíneos, ahora lo vamos a ver, y entonces se ve de una forma muy desorganizada. Sí permanecen las glándulas, porque una porción de esas glándulas se rompe y se elimina, pero hay otra porción que prevalece. Bien, entonces la fase menstrual, hay que recordar que la menstruación es un fenómeno que ocurre en los primates, y en muy pocas otras especies animales, y tiene un rol fisiológico que se considera que es la preparación, es lo que es el producto evolutivo, que determina que en los primates, en los humanos, haya un proceso de desidualización de esas células, o sea, hay mayor especialización de ese endometrio. Lo cual permite que haya una mayor invasión luego del trofoblasto en el endometrio, y entonces formar adecuadamente una estructura de intercambio, como es la placenta, entre el feto y la madre. Bueno, entonces, lo único que quería recargar acá entonces es que los primates, y algunas otras muy pocas especies, son las que tienen ciclo menstrual, tienen menstruación al igual que los humanos. Bueno, en la fase menstrual lo que ocurre es que la arteria espiralada sufre o se contrae, genera hipoxia durante varias horas, y esa hipoxia isquemia, o sea, falta de flujo sanguíneo y de oxígeno a nivel del estrato funcional, hace que las células comiencen a morir. Y además se rompen los pequeños capilares, sale sangre, y hay una gran invasión también de células, de leucocitos, en este tejido. Bien. Pero vamos a ver que la menstruación también es un fenómeno de inflamación autolimitada, como dice acá. ¿Por qué se produce? Bueno, es una respuesta, inicialmente se produce porque hay un descenso de la progesterona, y las células estromales del estrato funcional son sensibles a la progesterona. Entonces hay una caída de progesterona, eso hace que se desencadene un aumento de prostaglandinas y citoquinas, y que luego haya ingreso del leucocito hacia el endometrio, desde la sangre, y se active una cascada de metaloproteasas que van a romper componentes y degradar componentes de matriz extracelular. Como ven acá, en este esquema, hay distintos componentes dentro del estroma del endometrio de leucocitos y macrófagos. Y como en la fase de la menstruación aumenta la cantidad de neutrófilos, ¿verdad? aumenta también la cantidad de macrófagos. El tamaño de estos dibujos se corresponde con la abundancia relativa de cada tipo celular. Y luego, en la fase proliferativa, baja. ¿Bien? Otro aspecto a considerar es que la menstruación es un proceso dinámico que ocurre de apartes en varias zonas simultáneamente y podemos encontrar simultáneamente áreas descubiertas, áreas en desprendimiento y áreas en regeneración. Acá vemos por una esteroscopía como luce la superficie del endometrio premenstruación. Acá vemos una microscopía electrónica de barrido donde vemos células ciliadas y otras que no tienen cilia sino que tienen microvelocidades. Y acá vemos un corte histológico en la fase premenstruación o sea que es la fase secretora donde vemos aún un gran desarrollo de las glándulas uterinas en forma de sacacorcho. Al día 1 de la menstruación ya vemos fragmentos que se desprenden, vemos sangre, ¿verdad? Producto de que se rompen las arterias, espiralada, que se rompieron los capilares sanguíneos. Vemos acá también todas estas irregularidades en la superficie y estos que son pedazos, digamos, de glándulas endometriales, ¿verdad? Que se les eliminó la parte apical y quedaron esos digamos tallos de glándulas en esta zona. Bien, la regeneración de este epitelio endometrial se produce se produce a partir de células que quedan, ¿verdad? Células epiteliales que quedan en las glándulas remanentes, pero también a partir de células estromales que sufren una transición mesenquima-epitelio. Eso también es interesante. O sea, que recalcar acá es un proceso dinámico que ocurre de apartes en varios lugares del endometrio simultáneamente y que simultáneamente con el proceso de destrucción se da regeneración. Bueno, el útero. Del útero vamos a hablar ahora del cuello uterino. El cuello uterino es una estructura cilíndrica que tiene una capa muscular menos desarrollada pero que tiene mayor proporción de tejido conjuntivo con abundantes fibras elásticas. Acá vemos un preparado en donde vemos que el cuello uterino tiene una porción que se llama endocervix que se proyecta hacia la vagina y que tiene un epitelio estratificado plano. Luego hay otra región el endocervix que se continúa con el epitelio de la cavia uterina que básicamente es un epitelio cilíndrico simple. Esa transición epitelial es brusca entre el epitelio cilíndrico simple y el epitelio estratificado plano. En la edad fértil esa transición se da por fuera del orificio externo pero en la etapa posmenopáusica ocurre a nivel de o sea puede revestir puede estar a nivel del endocervix y revestir la cavidad el canal cervical. Es importante también que el cuello uterino tiene una gran cantidad de glándulas cervicales tubulares ramificadas y que son las productoras de moco cervical. Ese moco cervical va a tener distinta consistencia a lo largo del ciclo menstrual o ciclo endometrial va a ser un moco con un pH ácido seco vemos que estas glándulas cuando se tapa el orificio de salida y acumula su producto de secreción se llaman los quistes de návot bien bien acá vemos la zona de transición bien este que hoy mencionábamos el orificio externo el moco cervical es un moco espeso que protege contra las infecciones bacterianas el moco durante en el periodo de la ovulación se secreta 10 veces más cantidad de moco y es un moco menos viscoso y que facilita por sus características de composición genera un ambiente más amigable para que esos espermatozoides ingresen y puedan fecundar bien a nivel del cuello uterino se pueden dar zonas de metaplasia o sea de transformación de la célula metaplasia es cambio de forma y en esta zona que es la parte endocervical que tendría que haber un epitelio cilíndrico simple como ven acá hay una zona metaplásica donde se transformó ese epitelio en un epitelio estratificado plano esto puede ocurrir por distintas reacciones por ejemplo por infecciones crónicas que generen entonces cambios a nivel del epitelio el cuello uterino se estudia mediante distintas técnicas por ejemplo la colposcopía esta es una vista vaginal del cuello uterino que permite que permite detectar si hay cambios metaplásicos en las células a nivel del cuello uterino si es así si sufre cierta invasión esas células se invaden todo el cuello o una parte bien también junto con la colposcopía el papanicolau es una técnica de rutina cada dos o tres años en donde se toma una muestra de la mucosa de la vagina y también de la mucosa del cuello uterino se fija ¿verdad? se tiñe con la técnica de papanicolau con eosina hematoxilina con oranje y permite observar un extendido de células y poder diferenciar cambios metaplásicos en esas células por ejemplo estas son células normales con abundante citoplasma y núcleo pignótico y estas son células con núcleo más grande que tienen menor cantidad de citoplasma bien otro estudio que se hace junto con el papanicolau es la detección del virus del papiloma virus humano este papiloma virus humano hay como 40 tipos diferentes hay algunos que se llaman de bajo riesgo porque pueden infectar células epiteliales maduras y son responsables de formar las verrugas genitales o una displasia cambios leves a nivel de las células epiteliales del cuello uterino pero hay otros sobre todo el 16 y el 18 que están asociados con cánceres de cuello uterino y acá vemos por ejemplo una hibridación in situ para marcar el ADN del HPV del virus que está infectando células distintas células del epitelio estratificado plano del ectocervis bien hasta acá vamos a hablar del útero ahora nos toca la glándula mamaria la glándula mamaria tiene una forma aproximadamente cónica se desarrolla desde la tercera hasta la séptima costilla ese vértice del cono está ocupado por la papila mamaria o pezón está rodeado por una areola ese pezón contiene pequeños orificios de conductos que son los conductos galactóforos que llevan el producto de secreción de la glándula mamaria hacia el exterior como ven acá en sí la mama está formada por tejido de pozo por tejido conjuntivo y por tejido epitelial glandular a su vez hay como ven acá ligamentos suspensorios de la mama los ligamentos de Cooper que son ligamentos fibrosos que permiten anclar digamos sostener a la mama este a nivel de la fascia pectoral van desde la fascia pectoral hacia la dermis el desarrollo de la glándula mamaria ocurre tempranamente entre la cuarta y sexta semana este es el caso del desarrollo mamario en un embriocito de ratón por eso dice E11.5 inicialmente lo que ocurre es un engrosamiento del ectodermo que forma como estas placodas y forman una crista mamaria que va desde la región axilar hasta la región inguinal este engrosamiento ectodérmico se invagina y va formando un conjunto se va ramificando y formando el sistema de ductos de la glándula mamaria esto ocurre gracias a procesos de inducción e interacción con el mesénquima que está subyacente acá vemos como va evolucionando el sistema de conductos la glándula tiene una porción conductora y una porción secretora y como va evolucionando en el nacimiento y luego en la pubertad y en el embarazo donde sufre su máximo desarrollo o sea que la glándula mamaria es una estructura muy dinámica muy sensible a las hormonas estrógenos y progesterona y que inicialmente se desarrolla igual tanto tanto en la mujer como en el varón ¿verdad? Bien las crestas mamarias como dije hoy si bien son varias estructuras pares luego durante el desarrollo se atrofian el resto y únicamente permanecen un par de mamas a nivel del tórax sin embargo puede haber polimastia o politelia en otras regiones normalmente siguiendo esa cresta mamaria original pero son la excepción en la pubertad bajo la acción de estrógenos y progesterona hay una proliferación epitelial y mesenquimal en donde la interacción entre el epitelio y mesenquima es muy importante por otro lado la testosterona que también aumenta en el caso de los varones genera lo contrario actúa a nivel del mesenquima e inhibe el desarrollo epitelial y ductal de esa glándula mamaria a nivel del pezón encontramos un epitelio estratificado plano en la superficie internamente puede haber fibras musculares lisas a nivel del pezón y de la areola circulares o circunferenciales o radiales y lo que va a permitir es la elección de ese pezón frente a determinados estímulos va a ser muy útil en la lactancia ese pezón tiene aberturas por donde desembocan estos conductos los conductos galactóforos estos conductos galactóforos tienen un epitelio biestratificado y por fuera tienen tejido conjuntivo y fibras musculares lisas la glándula mamaria tiene una estructura aparentemente discoide básicamente en donde está formado por un sistema de conductos y de alvéolos bien entonces tenemos al conducto galactóforo a los conductos hay de 15 a 20 lóbulos cada lóbulo tiene un conducto galactóforo esos conductos galactóforos tienen una zona un ensanchamiento que se le llama seno galactóforo donde se almacena temporalmente la leche y luego hay conductos inter lobulillares porque esos lóbulos están formados por lobulillos acá vimos que la mamá tiene como dijimos la areola y el pezón en la areola también hay un epitelio estratificado plano es una piel más rugosa que tiene como tubérculos de morgañi que son desembocaduras de las glándulas de Montgomery que producen una secreción que lubrica el pezón tanto el pezón como la areola sufren distintos grados de pigmentación a nivel de la piel es importante recalcar ahora vamos a ver entonces la estructura de la glándula mamaria estos 15 a 20 lóbulos formados a su vez por lobulillos formados por los conductos galactóforos que luego se ramifican en conductos interlobulillares y luego intralobulillares y los lobulillos forman lo que se llaman las unidades lobulillares de conducto terminal estas unidades lobulillares de conducto terminal es un conjunto de alvéolos o de conductillos terminales junto con el estroma que lo rodea el estroma intralobulillar que lo rodea es el conjunto de alvéolos o conductillos terminales junto con el estroma que lo rodea hay que recordar que las glándulas mamarias son glándulas tubulo-alveolares ramificadas y son glándulas sudoríparas modificadas como ven acá pueden tener distinta a nivel del estroma de la glándula puede haber cantidades variables de tejido adiposo entonces las unidades lobulillares de conducto terminal están formadas por la aglomeración de alvéolos pequeños que forman un lobulillo es un conjunto de pequeños alvéolos que pasa los alvéolos como alvéolos en realidad se desarrollan durante el embarazo y en la lactancia en la mama inactiva básicamente hay conductillos terminales que también están formados por un epitelio como vamos a ver cúbico simple pero una luz mucho más estrecha mientras que en los alvéolos vamos a ver una luz muy grande y también un epitelio cuboideo simple y una mayor hipertrofia de esas células durante la lactancia además de los conductillos terminales que sería como sería a nivel acá los digamos el racimo estos racimos serían los conductillos terminales básicamente o alvéolos 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 en la glándula mamaria activa como dije tienen además un conducto terminal que también se le llama conducto como ven acá intralobulillar que transporta que transporta las secreciones alveolares al conducto galactófono y el estroma intralobulillar o sea que estos tres componentes son los componentes de las unidades lobulillares de conducto terminal acá vemos cómo hay sufren cambios en preparaciones sin toto cómo sufren diferentes cambios en lo que es una mamá inactiva y durante el embarazo la lactancia y luego sufre una involución o regresión de la mamá por procesos de apoptosis y luego macrófagos y células epiteliales que fagocitan células muertas pero básicamente se vuelve a reducir la cantidad de tejido epitelial glandular inicialmente tenemos todo este sistema de conductos acá estas puntas serían los conductillos terminales todo este conjunto serían las unidades lobulillares de conducto terminal acá hay otra unidad lobulillar de conducto terminal pero ya no hay conductillos terminales sino ya hay alvéolos estos son mucho más desarrollados estos alvéolos y acá vuelven a desaparecer como si fuera ese árbol frondoso vuelve a quedar esas ramitas sin tanto follaje utilizando una metáfora bueno la glándula mamaria inactiva inactiva como ven acá tienen distintas porciones de conductos acá ya no vamos a ver alvéolos sino que vamos a ver conductos estos son los conductillos terminales estos conductillos terminales como dije tienen un epitelio cúbico simple una luz muy pequeña y sería como la porción final de los conductos y a partir de estos se van a desarrollar luego los alvéolos va a haber un estroma un tejido conjuntivo laxo que es muy importante verdad porque este estroma va a tener también linfocitos y plasmositos que durante la lactancia van a ser muy importantes para formar los anticuerpos que van a ir en la leche materna bien y luego hay conductos más grandes como probablemente este que ya es un conducto intralobulillar escretor intralobulillar y acá hay otros más grandes que ya es un conducto galactóforo como ven este sería un lobulillo o una unidad lobulillar de conducto terminal y por fuera de esa unidad lobulillar de conducto terminal hay tejido conjuntivo denso fibroso que contiene algunos adipocitos bien acá otro ejemplo de glándula mamal inactiva vemos otras unidades lobulillares de conducto terminal y vemos distintos conductos estos conductos tienen por fuera a nivel de su revestimiento tienen células miopiteliales que son células aplanadas que tienen un núcleo aplanado y un poco más oscuro que tienen características de células musculares lisas porque expresan la alfactina de músculo liso y son muy importantes porque cuando se contraen ayudan a la eyección de la leche durante el desarrollo de la glándula mamaria es muy importante el estroma y su interacción con el epitelio para el desarrollo también el tejido adiposo el tejido adiposo también es reservorio de un montón de componentes y señales y hormonas que van a actuar en el desarrollo de la glándula mamaria acá vemos otro ejemplo de glándula mamaria inactiva las unidades lobulillares de conducto terminal esta es una mamografía en donde vemos que en una mamá joven hay mayor proporción de tejido epitelial glandular que se ve de coloración más blanquecina mientras que en una mamá con el proceso de envejecimiento se pierde la cantidad de tejido epitelial glandular aumenta la cantidad de estroma se pierde parénquima aumenta la cantidad de estroma sobre todo aumenta la cantidad de tejido adiposo y eso se ve como estos digamos más grises en la imagen la glándula mamaria activa como ven tiene una mayor proporción de parénquima y una menor proporción de estroma el parénquima tiene estas estructuras que son de luz muy amplia rodeadas por un epitelio cuboideo simple la luz puede ser circular o en algunos casos más irregular que son células epiteliales glandulares secretoras también se les llaman lactocitos por fuera van a haber células miopiteliales entre la lámina basal y las células epiteliales van a estar las células miopiteliales en el tejido conjuntivo denso inmerso ahí van a haber conductos de luz muy amplia que van a ser los conductos galactóforos como este que se ve acá el alveo es la unidad secretora básica bien y son las células epiteliales alveolares o lactocitos los que van a sintetizar los lípidos las proteínas la caseína la lactosa minerales vitaminas y agua y todos los componentes de la leche acá vemos una glándula mamaria activa teñida con verde rápido y osmio en donde se ven los lípidos de coloración bien oscura que están tanto a nivel de la superficie epical de las células como también a nivel de la luz de los alveolos acá vemos un esquema vemos que estas células adoptan un gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso porque van a sintetizar un montón de proteínas esas proteínas se van a empaquetar en vesículas que se van a liberar luego por exocitosis mientras que los lípidos van a coalescer en el citoplasma van a tener gran cantidad de triglicéridos y eso sobre todo en la leche en la leche más no inicialmente no el calostro sino ya en la leche más madura por así decirlo tiene más contenido lipídico y este contenido lipídico va a salir por un medio de secreción apócrina es decir va a salir perdiendo parte del citoplasma pical y rodeado de membrana acá vemos en esta otra imagen este es un corte semifino de una mípera que lo pueden encontrar en el histology guide en donde se ven muy bien las vesículas de secreción con esta coloración bien esto es lo que les comentaba la secreción merócrina de los componentes proteicos y la secreción apócrina de los componentes lipídicos en esta micografía electrónica de barrido en un corte se ven los alvéolos y en esos alvéolos en la pared de esos alvéolos se ven estas burbujas básicamente que son las células epiteliales que contienen los lípidos que cuando se extraen con el alcohol en estas técnicas quedan como estos agujeros si viéramos por fuera si no es cortada esos alvéolos si no se cortan sino que se ve la superficie de los alvéolos tienen esta apariencia y se ven las células miopiteliales que son como si fuera el aro de básquetbol rodeando estas estructuras o ideas que son los asinos o alvéolos bien la pared del galactóforo tiene un epitelio biostratificado y tiene células basales contractiles acá vemos la luz de los conductos galactóforos bien esta es una tensión fluorescente en donde el GFP la pueden encontrar en el libro de histología del ROS la proteína fluorescente verde está expresada bajo el promotor de la alfactina de músculo liso y por lo tanto todo lo verde son células miopiteliales y lo rojo también son algunas células miopiteliales que fueron marcadas por una inmunotinción y que se ven en la superficie alveolar pero están en todas estas regiones rodeando rodeando los conductos y también rodeando los alveolos luego de la menopausia con la caída en los niveles de progesterona y de estrógenos ocurre un proceso de involución básicamente de generación disminuye la cantidad de tejido epitelial glandular aumenta la cantidad de tejido diposo disminuye también la cantidad de colágeno y fibras elástica acá es como en esta imagen se ven cambios en función del estado reproductivo acá ven antes de la pubertad luego de la pubertad durante el primer embarazo segundo embarazo como es la proporción de tejido secretor tejido ductal o tejido estromal esto es en un embrión en un embrión en tejido de glándula mamaria de ratón y vemos cómo va cambiando esto es en preparaciones sin toto teñidas con carmín a nivel de la etapa reproductiva nulípara en la mitad de la gestación en el final de la gestación en la lactancia y el correlato a nivel de los cortes histológicos con hematoxilina y ocina vemos que al final de la lactancia de la gestación perdón se ven células epiteliales glandulares que contienen muchas vesículas en su citoplasma ¿verdad? y disminuye la proporción de tejido adiposo y aumenta la proporción de epitelio glandular bien para mencionar unas poquitas cosas de la patología en la glándula mamaria puede desarrollarse cáncer y el carcinoma mamario es dentro de los cánceres que afecta a la mujer el más prevalente aproximadamente 1500 mujeres son diagnosticadas cada año en el Uruguay y unas 600 aproximadamente fallecen el segundo cáncer más frecuente del aparato reproductor femenino es el cáncer de cuello de útero ambos cánceres han aumentado a lo largo del tiempo han mejorado su su tasa de mortalidad es decir hay menos mortalidad con los años de estos dos cánceres porque además hay un diagnóstico se busca un diagnóstico más temprano a través de la mamografía y de los estudios de papicolposcopía realizados con frecuencia bueno esto es el cáncer en Uruguay a pesar de todos los avances que se han tenido esto es una imagen de bueno sacada del registro nacional de cáncer se ve de que Uruguay aún tiene una tasa bastante elevada de mortalidad en el 2008 en el 2018 bueno muchas gracias gracias